Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos ustedes, aquí en nuestro canal de DXN, el buen café Ganoderma, les estaremos asesorando sobre nuestros productos. En este video les estaré hablando acerca de los PB y que función tienen, comencemos. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te suscribas, así no te perderás de ninguno de nuestros videos. También me pueden seguir desde Facebook, DXN el buen café Ganoderma. Cada producto de DXN tiene un valor en PB, por ejemplo el café 3 en 1 tiene un valor de 4.6 PB, cada producto tiene su valor en puntos. Al momento que te afiliaste con DXN con la membresía del paquete grande aquí en México, ya tienes acumulado 60 PB. Los PB sirven para ir ganando rangos, en el primero que es el distribuidor oficial de DXN, los PB tienen esta función. Al tener 30 PB acumulados tienes el 6%, al llegar a 120 PB el 9%, a los 400 PB el 12%, a los 800 puntos el 15%, a los 1300 PB el 18% y a los 1800 puntos el 21%. El porcentaje es el porcentaje es el porciento de los bonos que te estarán dando por mes. Hay dos maneras de recibir bonos, una es facturar en forma IOC, es equivalente a 3500 pesos la compra aquí en México. Y la otra es facturando 30 PB o 100 PB en un mes. Al facturar en IOC te darán 260 pesos en bonos, no importa el porcentaje que tengas. Pero al facturar en forma tradicional, sean 30 PB o 100 PB, en un mes parean los bonos al llegar al 21%, si facturas 30 PB te darán 200 pesos. Y si facturas 100 PB te darán 500 pesos. Les recomiendo que si eres principiante, factures en forma IOC, siempre te darán 260 pesos en bonos. Si facturas 30 PB y si tienes el 6%, solo te darán 50 pesos en bonos. Tendrás que llegar al 21% para que te den 200 pesos en forma tradicional. Una vez que llegas a los 1800 puntos, llegas al rango Agente Estrella. La mejor manera de ganar más bonos y puntos para subir rápido al rango Agente Estrella es patrocinar más miembros. Una vez que estés afiliado, tienes que facturar 2 IOC más para poder patrocinar miembros de DXN. La ventaja de ser patrocinador de miembros de DXN es que los puntos que ellos facturen a ti te sumarán también y te darán más bonos por mes. Por ejemplo, si tú tienes 180 puntos acumulados y patrocinas a un miembro, él tendrá 60 puntos y tú tendrás 240 puntos acumulados. Cada uno tendrá sus puntos individuales. La ventaja es que los puntos que tu miembro facture a ti también se te sumarán. Por cada miembro que patrocines, se te darán 500 pesos con el primer IOC. La ventaja de que tus miembros facturen en IOC es que les darán 260 pesos de bono. Y a ti de igual manera te darán 260 pesos en bonos. Si facturan en forma tradicional, sean 30 puntos o 100 puntos por mes. El bono es individual, solo le darán el bono al que facturó la compra. Pero siempre que facturen en forma IOC, el bono es compartido, o sea que le darán a ambos el bono. Mientras más miembros tengas patrocinando, más puntos acumulados y más bonos te darán por mes. Cuando un miembro tuyo llega a patrocinar a otro miembro, los puntos que facture el nuevo miembro se le sumarán a los tres. Por ejemplo, si el nuevo miembro tiene 60 puntos y tu miembro tiene 240 puntos, tú tendrás ya 420 puntos acumulados. Los puntos se le suman a toda la red, de acuerdo al orden de la red de los miembros de DXN. DXN tiene más de 23 rangos. Esta es la función de los puntos en el primero y segundo rango. En otro video estaré hablando a detalle sobre los rangos de DXN. Mientras más rangos tengas, más bonos ganarás por mes. Si te gustó este video, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Te saludo de la manera más afectuosa y seguiremos dándote más información. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.